Sabes cuando yo te vi no me esperaba nada Ni siquiera una amistad Pero el destino ya nos tenía una jugada Y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Sin hablarme vio las cosas y pasó Lo que no tenía que pensar Si me hubiera dado cuenta antes Hubiera corrido para escaparme Ya sabré que el filo de tus labios Al final iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes Que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde Te ofrezco a disfrutar No fue mi intención amarte Varias veces intenté que habláramos de esto Que querías, que esperabas, que buscabas cada vez que me besabas Sin parar pero nunca me quisiste responder O tal vez yo no te quise entender Si me hubiera dado cuenta antes Si me hubiera dado cuenta antes Si hubiera corrido para escaparme De saber que el filo de tus labios Al final iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes Si me hubiera dado cuenta antes Que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto 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 Y ahora es demasiado tarde No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde No te hubiera amado como si este mundo fuera a terminarse Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte No fue mi intención amarte No fue mi intención